Siente, con el mar de mayo, se va, se va Con el piso bitre, con el mar de mayo, se va Se va a dar y se va, se va En el piso bitre, con el piso bitre, con el piso bitre Se va, se va, se va, se va del Señor, porque te manda que se va a valer, es maldita, 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 es mald El Señor yo estaré contigo Donde que tú vayas, te voy a dar Eso será El Señor yo estaré contigo